¡SUSCRIBETE! 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 Bueno señores, lo que habéis escuchado no es una alarma antibombardeo es la sirena del el colegio del que está aquí al lado bueno pues me acaba de llegar un pedido que hice a GameZone esta caja ya sabéis con tanto hablar de Herowest pues digo coño me voy a animar que hace un montón que no les pido así que voy a enseñaros lo que pedí y lo que me ha llegado como veis está todo bastante bien embalado y es muy gracioso el concepto este que tiene que mandar cosas en papel en vez de los blister clásicos eso es un cómodo eso sí mira muy bien protegido como podéis ver wow voy sacando las cosas yo les voy enseñando poco a poco lo que es vamos 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 GameZone tiene alguna de las miniaturas más impresionante que podéis usar en sobre todo en Warhammer Fantasy aunque yo lo voy a usar para Kinowar cosas alternativas voy a quitar esto de aquí vamos a intentar ser un poco limpio y vamos a hacer esto al suelo para poder tener espacio bueno pues como veis sus cajas son únicas este aspecto de cartón es bastante original y bueno es bastante particular pues aquí tenéis el grifo veterano que es impresionante el carro de cosechador que es increíble y pedí unas cuantas águilas y unos cuantos trolls vamos a ver un águila otra águila ya tendré que ser la tercera águila los tres modelos los tres trolls normales 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 por dios como estoy hoy y tres trolls como del caos que los usaré por la fuerza de la naturaleza y bueno vamos a empezar haciendo esta especie de un box improvisado como veis en la superpeana y vais a fliparlos para mi estas son las mejores águilas que nunca se han creado espero que se vea esto viene aquí esto viene aquí estas águilas pues estas águilas a lo mejor no se tienen doce años no lo sé pero son impresionantes son increíbles y muy muy grandes me van a venir genial para hacer águilas de los tanto de basilar como de fuerza de la naturaleza ya tengo otro fénix que los podéis ver por aquí de la empresa Shea Wolf Miniature que está increíble pero siempre quiero tener estos vamos a estar bueno las águilas ya habéis visto son de tres modelos distintos que es lo que cambia básicamente la posición de las patas y el pico vamos a abrir control anda viene con pena transparente curioso bueno este es el troll que está con el tipo vale mira que pasada este está con portando medio caballo como que lo va a lanzar y mirad en los detalles escabroso del caballo está realmente guapo Dios yo os digo que esto es un un borrápido de lo que me ha llegado ya ya los montaré y lo enseñaré ya en su panita y tal de hecho tengo que decidir en qué peana usar porque esa peana transparente no la voy a usar supongo que usaré un poquito la de la de tamaño orco del fantasy que es más grande que esta que en debo de tener por aquí cerca aquí es por el escritorio porque tengo peanas ah mira aquí hay una a ver que saque las piernas que saque las piernas si mirad veis que el tamaño encaja si usaré estas siempre es importante que en vuestra colección tengáis varios tipos de peanas porque es un bien muy preciado y normalmente las compañías las venden a precio de oro es lo más caro que te puedes echar a la cara en este hoodie mira que guapo vamos mira como viene que curioso verdad y volvemos al tema de las de bolsita ya sabéis que gayzon está cambiando las cosas a resina pero creo que todo lo que he pedido yo está en metal este bichejo montado es impresionante os lo digo mirad el caballo no muerto que preciosidad como todo lo que hace gayzon que guapo pues si así es como queda montado es muy muy bestia si os podéis imaginar esto es una especie de imágenes blanco y negro de lo que es el modelo trae como una especie de sirviente el caballo el carruaje dos estandantes enormes y esto se lo voy a usar yo para Kino World ya están ahora ladándole el local vecino a un gato menuda tengo dos perros y un gato ya sabéis Chispi que es el gato Nora es Iquilla Iquilla es muy muy buena pero Nora es más mala madre que la parió vamos a sacar el grifo y por favor aquí viene un más creo que aquí viene el el cuerpo así grande si así al menos veis la calidad aquí viene el cuerpo y antes de que ya con tiempo ya haré ya lo montaré y tal mira que pasada tío que preciosidad de bicho viendo esto puedes hacer una idea de cómo es es una pasada bueno pues ya voy a montar el vídeo si os ha gustado el vídeo tal vez que me gusta compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal porque tenemos una lista de producción de el sorteo se activa que está muy pero que muy bien muchas gracias sea un nuevo gamers bye bye